Grupo Agrisal dio por inaugurada la innovadora construcción de un ecocentro de entretenimiento y compras, donde funcionará el Centro Comercial Plaza Mundo Usulután, ubicado estratégicamente en la intersección del Bypass Usulután, Calle El Litoral y la Ruta Nacional 14. El costo del proyecto asciende a más de 50 millones de dólares. Este concepto de negocio nos permite crear espacios que generan oportunidades de desarrollo para todas las comunidades en la zona. El proyecto, cuya construcción inicia este día, contará con elementos de sostenibilidad ambiental importantes. Un total de 3.000 paneles fotovoltaicos generarán el 30% de la energía del Centro Comercial. Asimismo, un sistema para reciclar las aguas lluvias permitirá que éstas sean reutilizadas en las áreas comunes y baños. Este proyecto es parte de una inversión de 200 millones de dólares que Agrisal realizará en los próximos cuatro años. Esta construcción generará más de 900 empleos directos e indirectos, y al finalizar la obra se estima un aproximado de 1.000 nuevos empleos directos. El plazamundo Usulután se reconfirma nuestro compromiso con El Salvador, su desarrollo y su progreso, y se fomenta el bienestar para nuestra gente. Los habitantes de Usulután y de sus municipios aledaños tendrán acá un centro de entretenimiento y bienestar, con una ubicación estratégica, instalaciones modernas y seguras, amplio estacionamiento, agradables zonas de recreación, atractivos conceptos comerciales, en un lugar que sin duda les hará sentir bienvenidos. Plaza Mundo Usulután tendrá una extensión de 60.000 metros cuadrados, contará con 180 locales comerciales, un anfiteatro con capacidad para 700 personas, 30 kioscos y 800 estacionamientos. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.